Mika Biciconte y una foto Mika Biciconte y una foto, para Nicole Neumann? La postal de la novia de Cubero tras la prohibición de mostrarse con sus hijas. Mika Biciconte y una foto El conflictivo divorcio de Nicole Neumann y Fabián Cubero atraviesa su momento más álgido luego de que el futbolista se quejara públicamente de la fecha de regreso de la top en su viaje a Salta con sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna. Mika Biciconte En el medio, la figura de Mika Biciconte también genera discordia entre los ex. Mika Biciconte Nicole pidió una medida cautelar a la justicia para que la novia de Cubero no pueda publicar fotos con las niñas, con quienes mantiene una gran relación. Mika Biciconte Levantarse y desayunar a caeta almohadilla lugares favoritos de la casa, escribió la modelo en la publicación. Mika Biciconte Mojada de oreja para Nicole, escribió Ángel Debrito en Twitter al compartir el posteo de Biciconte, que a su vez recibió muchos comentarios referidos a que se trataba una chicana para Neumann. Mika Biciconte Por su parte, la ex de Cubero se mostró muy filosa en Twitter, dando polémicos me gusta a comentarios que criticaban duramente a Cubero y Mika. Tremendo. Mika Biciconte El conflictivo divorcio de Nicole Neumann y Fabián Cubero atraviesa su momento más álgido luego de que el futbolista se quejara públicamente de la fecha de regreso de la top en su viaje a Salta con sus tres hijas Indiana, Allegra y Siedna. Mika Biciconte En el medio, la figura de Mika Biciconte también genera discordia entre los ex. Mika Biciconte Nicole pidió una medida cautelar a la justicia para que la novia de Cubero no pueda publicar fotos con las niñas, con quienes mantiene una gran relación. Mika Biciconte ¿La reacción de Biciconte? Desde Instagram, Mika compartió una foto desayunando en la cocina que comparte con Fabián desde que se mudaron juntos y la postal tiene un detalle que no pasó desapercibido, en las sillas están los nombres de las niñas y de Aloha, su mascota. Mika Biciconte Levantarse y desayunar a Caeta Almohadilla Lugares favoritos de la casa, escribió la modelo en la publicación. Mika Biciconte Mika Biciconte Dando polémicos me gusta a comentarios que criticaban duramente a Cubero y Mika. Tremendo. Mika Biciconte Mika Biciconte Mika Biciconte Mika Biciconte